Estamos de regreso de la pausa comercial, seguimos con más noticias y el senador estatal representante de Orem, Dan Hammert, ha lanzado un sitio web con el objetivo de recolectar firmas electrónicas para convencer a Mitt Romney de que se lance a competir por un puesto en el Senado. A través del sitio web www.recruitromney.com se espera juntar el apoyo suficiente para convencer al excandidato presidencial de retomar su carrera política. A reacción de esta petición, un vocero de la oficina del senador Orrin Hatch dijo que Romney no se lanzaría a menos que Hatch decidiera no buscar la reelección. Sin embargo, eso no le quita las esperanzas a sus seguidores, pues esperan que al ver el apoyo por parte de la comunidad, Romney podría considerar competir de una vez por todas.